y que se necesitan muchos recursos. ¿De dónde vienen los fondos, doctor? Bueno, tocando puertas, como te toqué la puerta a ti, empresarios que nos han ayudado. Tengo que decir que el senador de Moca, sí se ha portado con la fundación, nos ha oído. Obviamente nos ayuda con recursos que quisiésemos fuesen más, pero es lo que él ha podido hasta el momento, pues tenemos que decirlo. Pero realmente es tocando puertas, o sea, tocando puertas y poniendo cada quien su empeño. Nosotros llamamos todo el instrumental. Claro, la fundación sí se preocupa de tener, por ejemplo, los equipos de anestesia básicos. O sea, guardar no solamente la cirugía, sino la vida del niño. Es importante. Todos los anestesiólogos que van son personas con mucha experiencia. Son colegas, amigos de los hospitales diferentes que se van sumando. Estuvimos presentes el sábado pasado. Bueno, si esas cirugías, las primeras, como usted decía, hay que hacerlas a los tres meses, a los cinco meses, ¿cuál es el riesgo para un bebé tan pequeñito? Muchos riesgos, porque mientras menos edad tiene, obviamente el riesgo es mayor. Es mayor. Es mayor el riesgo. Pero se toman, claro, estos niños son sometidos, no solamente a los exámenes regulares sanguíneos, sino también a evaluación cardiovascular de pediatra. Son bien llevados en ese sentido. ¿Qué porcentaje de los niños que son intervenidos en el tiempo correcto y sucesivamente en las operaciones necesarias, puede llevar una vida normal, hablar normalmente y no verse? Yo conozco amigos, yo tengo amigos y gente conocida que tiene esa marquita, que es lo que queda siempre, casi siempre, pero que son personas que llevan una vida normal. Si se opera a la edad cada cirugía, las posibilidades son muy altas, sobre el 70, 80%, y también está el otro componente, que es la foneatra, que también lo presenta nuestra fundación, que tiene una oficina abierta frente al hospital. ¿Esa dificultad para hablar es solamente por la anomalía física o es algo neurológico también? Hay un por ciento de los estudios demuestran que tú haces la cirugía perfecta en el tiempo perfecto, pero sin embargo el niño te habla con esa voz nasal. Entonces eso significa que hay un componente neurológico que se está identificando últimamente. Entonces ahí necesita la ayuda de la foneatra. Pero el niño, si se lleva la edad adecuada, no muy adulto, puede hablar correctamente. Caramba, esto es un problema de salud pública. Esto es un asunto que hay que investigar, porque no es posible que haya una gran cantidad de personas, como recuerdo una época con el hermafroditismo en una región del país, que haya una cantidad de personas que estén padeciendo niños cuyas vidas están marcadas ya para siempre, la de ellos y de sus familiares, y que si las causas son exógenas, o sea, no son asuntos genéticos, normales, porque ya sea la consanguinidad es mucho más difícil, porque eso se mantiene muy en privado, muy en secreto, no se habla, pero las causas exógenas como los pesticidas sí. Vamos a conocer un poquito de qué se trata estos operativos que realiza la fundación dos veces al año para ver cuánto podemos nosotros aportar para que esto se resuelva, no solamente económicamente para ayudar a los niños que actualmente la padecen, sino haciendo un llamado a salud pública para que tome cartas en el asunto, haga la investigación apropiada y elimine los pesticidas que están causando esta anomalía en todos los niños de la región que la padecen. Vamos a ver. Yo he visto los cambios de pacientes que no han tenido oportunidad de tener este tipo de intervenciones y de vidas que se transforman completamente porque saben que a partir de recibir un tratamiento adecuado ellos pueden cumplir cualquier meta que se proponga. Mi hija Ashley, mucha gente ya la conoce aquí porque siempre hemos permanecido desde que nació, la he traído aquí, ya nueve años en eso, muy conforme. Yo sé que ella también porque ella se sabe todo su procedimiento, se sabe quiénes son cada uno de sus doctores, pero yo me he sentido bien porque es que a ella la tratan como que son de la familia. Vale la pena venir a ayudar a estos niños que desafortunadamente la naturaleza y Dios les dio este reto que digamos que es nacer con una malformación que no solo desfigura su cara, sino también interfiere con el libre desarrollo de la persona y afecta al paciente igualmente a su familia. Y fue un cambio en mi vida y en mi familia también porque pensaban que eso era algo malo, que no tenía cura, pero después que nos integramos de la fundación, la vida de nosotros cambió y le doy gracias a Dios por eso. Después de la evaluación todo cambió porque se veía diferente, no se veía igual que antes. Lo cambió la vida a él y a mí. Le doy gracias a los colaboradores y a los médicos que hacen esa tarea posible. O sea, que es un placer cuando uno trabaja para el necesitado y yo personalmente soy una persona que creo en la máxima de que si uno no vive para servir, no sirve para vivir. Para vivir. Muy buena la frase de Madre Teresa de Calcuta. De estos médicos que hacen este trabajo absolutamente filantrópico por el deseo de ayudar. 200 mil pesos cada una de esas operaciones y operan 45 en cada una de las jornadas. Estamos hablando de 30, 45. Entre 30 y 40, dependiendo. A muchos de ellos, claro, se les hace más de un procedimiento, como hablamos. O sea, estamos hablando de mucho dinero, de tiempo donado a los médicos, pero por supuesto siempre necesitan el apoyo y la colaboración económica para todo lo demás que requieren, que no es solamente su trabajo. ¿A dónde es que la gente puede donar a esta fundación? ¿Cómo es? Niños que ríen. Niños que ríen. Si puede ser a través de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, que nos apoya. Yo como director de la Escuela de Ontología somos parte de la fundación. Puede ser a través de la universidad o a través de la misma fundación que está en Moca, que es fácilmente localizable también. Este tipo de fundación es el que tenemos que apoyar, que están haciendo una labor tangible y llamar la atención. Yo creo que este es el momento, doctor, para que usted llame la atención, aproveche a sus colegas en salud pública para que esto deje de pasar de estas cantidades, en esta dimensión. Sí, básicamente lo que queremos más bien es aunar esfuerzos. O sea, si la sociedad, cada quien en lo que puede, salud pública, llamándonos a una reunión, conociendo nuestra experiencia en la zona, estamos más que agradecidos por el hecho de que nos dejan operar en su hospital, que es el hospital Toribio Bencosme. Ya eso es una facilidad. ¿Agradecido, doctor? Sí. Pero es que es una cuestión de agradecido. Es que el pueblo... La salud pública tiene que dar las gracias a usted, porque debería hacerlo, salud pública. Es una patología que también sucede que aunque sea cirujano máximo facial, no todos las operan, porque es una subespecialidad. Entonces, si somos pocos, pero debemos aunar esfuerzos. O sea, si nos tocan las puertas y alguien puede ayudar, igual son bienvenidos. Y es mejor que sean los locales, porque así pueden estar seguimiento. Claro, estas personas que vienen es porque realmente la cantidad de pacientes solo no podemos. Entonces, hemos llamado a esos dos que están ahí, han sido uno colega y el otro profesor. O sea, son gente que tiene mucho conocimiento en esto, que no vienen a estar aprendiendo. O sea, ellos vienen realmente a aportar la experiencia que tienen y nos colaboran muchísimo. Es un problema de salud pública que tiene que ser investigado para que eso no siga ocurriendo. Un país realmente civilizado, es el país que se preocupa por todo lo que le ocurre a sus niños, a sus envejecientes, a su población adulta, todo lo que pudiera controlarse desde las instituciones. Y en este caso, salud pública. Porque si nos preocupamos tanto por la chikungunya y nos preocupamos por el dengue y nos preocupamos por esto o por aquello, que es una enfermedad que se puede tratar y gracias a Dios no deja secuelas tan graves, en este caso, con algo que marca la vida de una persona, porque esto se queda la persona, incluso psicológicamente, para siempre marcada por lo que significó tener la boca en esas condiciones durante un tiempo largo y pasar por todos los procesos quirúrgicos que siempre son traumáticos. O sea, que hacemos el llamado y por favor, que se escuche este llamado. Muchísimas gracias, doctor. Enhorabuena por la labor que usted y sus colegas realizan con nuestros niños. Te doy la gracia a ti y sé que esa comunidad te está viendo. Porque realmente cuando llegaron los muchachos y a grabar, todas las mamás andaban detrás de ellos y te conocen mucho. Un beso a todas esas valientes mamás y papás y abuelas que acompañan a sus hijos, a sus nietos, a estos operativos. Un beso grande desde aquí, desde esta noche, María Cela, nos importa lo que les pase. Gracias, doctor. Hacemos una pausa. ¿Cuándo regresemos? José Lora en Conexiones. Y viene con un tema muy interesante. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!